de como tal, de todas las instituciones, de mundo, ya estaba el dinero en la federación, pero sin embargo todavía faltaba un rubro ahí que era importante, que se había comprometido para un apoyo a través de la Alcaldía de Cuenca, de Valor, si me recuerdas exactamente, Santiago. Sí, está ahí en el email que circulamos ayer, eran 62 mil dólares, es lo que quedaba pendiente. Justo es lo que le decía ayer a Fabián, Fabián tiene conocimiento del tema, entonces ver cómo vamos, al menos en este aspecto, para que tenga la tranquilidad, Santiago, de que eso vamos a buscar la forma de que ya se vaya concretando, lamentablemente lo que nos paró aquí todo fue la emergencia sanitaria, y definitivamente ahora la idea de esta reunión es para ver cuándo podemos iniciar, incluso Fabián, en representación del alcalde, entendemos que la próxima semana no es algo certero, pero entendemos que ya posiblemente Cuenca vaya a estar en semáforo amarillo, y eso nos podría dar de pronto un poco de flexibilidad para que podamos iniciar los trabajos. Como presidente de la federación, también yo le envié ya una carta, como presidente del Cueblo Cantonal, al señor alcalde, para que nos pueda dar luces al respecto sobre el plan piloto que estamos haciendo aquí como Federación Deportiva de Azuay para algunos deportes. Entonces, justo Fabián le estaba comentando para esta reunión algunas cosas, algunos detalles y algunos resúmenes de las reuniones que hemos tenido con Augusto, con presidente del COE, y con las reuniones que hemos tenido también, en este caso con Santiago Sánchez, que es el representante del mundo. Entonces, de esos temas, señor administrador, sí sería importante para ver cómo vamos concretando una de las cosas que más se iba a demorar, y esos son los permisos para importación con la importación de exoneración. Entonces, ahí también está ayudando a las personas del Comité Olímpico Ecuatoriano para empatar cuando termine la obra, nuestro querido ingeniero Ordóñez, que fue adjudicado la obra civil. Edwin, me permites primero tener el pronunciamiento de Mondo para ver los tiempos de fabricación. Primero, cómo está el tema de la situación de Panamá Sport con Mondo. Sé que está Mondo abierto, están trabajando. Cuál es la situación de la pista, en cuánto tiempo estaría la pista, porque eso comprenderás que es bajo pedido. Y en qué tiempo estaría, para tener una fuente de conocimiento ya más específico y dura sobre en cuánto tiempo estaría la pista en Ecuador para cronometrar y que todos tengan ese conocimiento. Primero, yo te sugiero que le des el paso a Santiago, que es la fuente, digamos, de todo la pista. Y luego, pues, ya sintonizar los datos aquí en territorio. Perfecto. Santiago, claro, querido presidente, yo algo había conversado, si fuera importante, para ya más bien que todos tengamos esta información. Santiago, más bien Santiago, claro, encantado. Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, tengo aquí el email que envíe ayer, entonces podemos tomarlo un poquito de base. Bueno, nosotros estamos totalmente abiertos a, lógicamente, a colaborar en todos los sentidos. Para nosotros también es un proyecto muy importante. Al final, la pista de Cuenca es una pista emblemática en toda Sudamérica. Es una pista que realizamos en 1997, creo recordar. Y, bueno, por diferentes circunstancias es una pista clave para nosotros. Entonces, estamos en esa disposición. Ha habido mil complicaciones, ya no se me ocurre, como decía el presidente Augusto, qué más cosas podrían pasar, que no las voy a enumerar, pero, afortunadamente, ya está todo otra vez alineado y listo para avanzar. Entonces, lo primero que creo que deberíamos concretar, para luego seguir dando los pasos técnicos, la planificación de la producción, todo ese asunto, que luego, si quieren, lo toco un poco por encima, que creo que no va a ser un problema. Bueno, hago un paréntesis primero, como me pedía el presidente Augusto. La situación nuestra en Italia, en concreto, que es donde está el centro productivo, es muy buena. Italia ya está abierto. Además, nosotros somos un grupo grande y dentro de las divisiones que tiene el grupo hay una división de pisos que es para hospitales, etc. Entonces, nuestra compañía se ha considerado fundamental como de primera necesidad para abastecer necesidades incluso médicas de superficies que había, que son antibacterianas, antivirus y tal. Por tanto, nosotros no hemos tenido un paro en cuanto a lo que es producción. Sí que se decidió unos días que había un poquito menos de trabajo que coincidió con la semana de Semana Santa, en la cual bajamos un poco el tema de producción, pero volvemos a estar 100% operativos y la gente, por ejemplo, hoy está en las oficinas. O sea, digamos que desde mi punto de vista un poco global, como primero paso en Italia, ahora ya se ha recuperado un poco Italia y algunos países de Latinoamérica, bueno, de esta parte del mundo, de América en general, vamos como con un poco de desfase de tiempo, es decir, ellos van como un poco más anticipados en la recuperación de lo que estamos en esta parte del mundo. Entonces, nosotros estamos listos y está todo bien. El único tema que urge un poco solucionar, como ponía en el email, es el tema administrativo, que desde mi punto de vista está más o menos organizado, pero hay ciertas cosas claves que deberíamos ser hoy capaces de definir administrativamente, porque la otra parte técnica no le veo mayor problema. Entonces, la parte administrativa, como está planteado el acuerdo, que desde un inicio estaba planteado así, es un proyecto como mixto, con una ayuda internacional, que al presidente Augusto le costó mucho luchar y finalmente se consiguió. Entonces, esa parte mixta, hay una parte internacional y una pequeña parte local, que es esta de los 62.000 dólares que estamos hablando. Entonces, al final la forma administrativa que más o menos acordamos era un MOU, que es un memorándum de entendimiento, un memorándum of understanding, en la cual hay como tres actores. Un actor es Paname Sports, que es la organización panamericana vinculada con el Comité Olímpico Internacional y los fondos que aportan, que son 300.000. Más luego, la parte local, que es un poco la incógnita, que tenemos que resolver porque en un momento determinado se planteó quiénes podían ser el actor de esa parte nacional, digamos, y eso es un poco lo que deberíamos resolver para esos 62.000 y luego estamos nosotros. Entonces, el acuerdo y el compromiso del Comité Olímpico Internacional, en este caso de Paname Sports, es de que resolvamos la parte local, que debería ser sencillo, porque con ellos no hay problema. Entonces, una vez que resolvamos la parte local, automáticamente está resuelto el tema con ellos. Pero claro, a día de hoy, administrativamente, no sabemos ni siquiera quién poner en el papel. O sea, Paname Sports y nosotros está claro, pero falta una tercera pieza de poner en la parte administrativa y los compromisos que es lo que deberíamos resolver. No sé, presidente Edwin, sí. Sí, yo sí, más bien gracias Santiago. Sí quisiera un poco para que nos pueda decir Fabián, que él es el concejal de Cuenca, representante del alcalde en esta reunión. Le había comentado a Fabián de las reuniones que habíamos tenido ya con el señor alcalde de la ciudad de Cuenca, para que él nos apoye en esta colaboración. Respecto al faltante que se tenía luego de todos los apoyos, tanto de Secretaría del Deporte, sobre el momento para obra civil, y lo tema de lo que es de Paname Sport con el Comité Olímpico Ecuatoriano. Más bien ahí, Fabián, al respecto, algo te comenté, no sé si es que es importante dejarle claro algunos temas que la intención de la alcaldía y de la parte directiva ha sido poder completar con esos valores para que llegue la pista, los mensajes adicionales de pista, ¿verdad? Entonces, no sé si tienes alguna duda ahí, Fabián, al respecto de lo que menciona el gerente de Mundo, Santiago Sánchez. No, realmente no tengo una duda. Más bien, quería acotarlo antes de comentar este fondo local. La disposición del COE nacional con el sector de la construcción se ha dado paso. Actualmente, a nivel país, y hablo localmente, se están tomando todas las acciones y medidas y protocolos para reactivar el sector de la construcción. Y eso es positivo porque nos va a permitir justamente entrar en este tipo de obra que en parte será una obra civil, entiendo. Yo creo que nos viene bien como país, como cantón, como ciudad, que vengan los recursos y que se haga o se instale la pista, porque de alguna manera estamos ya vinculando el sector productivo con mucho énfasis en la mano de obra local en este caso. Se han hecho los esfuerzos necesarios, justamente la crisis de cierta manera no nos ha permitido empezar esta reactivación y obtener ciertos créditos que lo viene haciendo el municipio para diferentes obras. El alcalde está muy consciente de que la parte deportiva es sumamente importante y que la parte deportiva tiene que tener infraestructura. No solamente este tipo, no sé si el nombre correcto es Atlético, sino en otros campos y en otros ámbitos. El alcalde está gustoso y eso lo ha expresado anteriormente, tú conoces muy bien Edwin, de que estamos dispuestos a seguir colaborando, buscaremos las formas, las maneras de cómo canalizar los recursos, eso en el camino lo iremos tratando, pero de inicio el apoyo y el soporte para este tema por parte del alcalde de Palacios. Si me permiten un ratito, vamos a hacer una aclaración Fabián. Estos recursos que da, y si me equivoco Edwin por favor, o cualquiera que esté en el panel, estos recursos que va a aportar la alcaldía son para, no para obra civil, sino más bien para completar el metraje de pista sintética que no puede cubrir el movimiento olímpico. Y hay que acotar también que estos precios por metro, no sé, metro lineal, no sé cómo se vende de Santiago, por metro cuadrado, es un precio muy especial que consigue Panamá Sport, porque Panamá Sport primero tiene una alianza con Mondo, porque Mondo es la, creo que tiene seis o siete Juegos Olímpicos que instala, es la línea número uno en tecnología. Dos ya, desde 1976. Bueno, son doce. Y instala, instala en los países, Panamá Sport ha instalado en países donde no existe, donde no existe pista atlética. Ecuador pues no era un candidato para tener esta pista, ya que nosotros tenemos una, pero es muy, muy antigua, ya tiene más de 20 años esa pista. Pero gracias al lobby que se ha hecho durante mucho tiempo, pues nos ayudaron con esta pista y buscando recursos por aquí, por allá, no solo en Panamá Sport, sino también con el mismo presidente del Comité Olímpico Internacional y con Solidaridad Olímpica y otra parte de Panamá Sport, pues se pudo hacer una bolita de recursos y está colaborando también ustedes, que les agradezco muchísimo por esta apertura de la ciudad, que yo creo que es fundamental para dejar un legado que va a servir para completar el metraje de la pista. En la pregunta que yo creo que es fundamental para poder seguir adelante y avanzar en este proyecto, Santiago y todos, compañeros, es firmar el memorándum de entendimiento que debe, que en mi modo de ver, para darle la mayor de las legalidades de cara a que el acto se pueda cumplir, porque no queremos después que se entorpezca el proyecto por A o B, ya sabemos que vivimos en Ecuador, un país que tiene problemas de muchos tipos, es que el memorándum se firme entre Mondo, Panamá Sport y la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Nosotros, como Comité Olímpico, ustedes saben que nosotros, pues, tenemos que, digamos, somos los beneficiarios directos de la pista y nosotros se lo entregamos al último beneficiario que es la Federación Deportiva de la SUAI, pero para darle una seguridad, una certeza, que es lo que quiere precisamente el presidente de Panamá Sport, Neven Illich, yo creo que la solemnidad debe ser entre las instituciones que van a poner los recursos para solventar este proyecto y el fabricante de la pista. si creo que ese debería ser el procedimiento y de la manera más ágil para darle los tiempos suficientes para que la pista esté en Ecuador y sea, pues, utilizada por la Federación Ecuatoriana de Atletismo para el evento que creo que van a tener los primeros días de diciembre si el COVID-19 lo permite. No sé si hay algún comentario. Sí, yo, más importante, ayer justo hablaba con Fabián y una de las cosas que habíamos acordado es ver qué empresa era la que iba, porque nosotros, la figura que íbamos a utilizar es de que una de las empresas municipales, llámese MOF, llámese MAC o municipios de Cuenca, iban a comprar publicidad a través de la Federación para que ese dinero se pueda transferir a la parte que falta de la pista. Entonces, eso era justamente lo que hablaba ayer con Fabián. Entonces, esa parte es la que creo que necesita Santiago, saber qué empresa. Sin embargo, yo le decía a Santiago que había una complicación y eso lo vas a ver más de Fabián, que como se dio la emergencia sanitaria, habría que ver cómo estábamos presupuestos en la municipalidad por todo lo que tuvo que sacar por la emergencia sanitaria que fue un millón de dólares, luego supe que fue más. Entonces, ahí sería solo la única incógnita saber si es municipalidad de Cuenca, si es de MOF, si es de Tapa, la que tendría que comprar la publicidad y no transferir el dinero, en este caso, por la compra de publicidad, en este caso, a Mundo, pues no valga la redundancia. No sé si Fabián ahí de pronto. Claro, claro, Edwin. Y gracias por la aclaración, Augusto. Es importante, ¿no? Tengo claridad en el tema que los recursos van asignados para el tema de metraje de la pista y no para obra civil. Clarísimo ya en ese sentido. Más bien, justo lo que tú mencionas, Edwin, la parte económica financiera del municipio como tal, a lo mejor no va a permitir solo como municipio, pero si nosotros podemos llegar a este documento en ese acuerdo con las diferentes empresas de la corporación, es decir, en este documento no necesariamente va a estar el municipio como tal, sino podría estar diferentes empresas públicas, etapa, EMOC, PEMAC y otros adicionales, hay algunas empresas que podrían tener la liquidez necesaria, porque es importante, ¿no? Si hay, incluso se hace mucho más fácil el desembolso en la contratación de servicios publicitarios, si es el caso, que podemos dividir el monto para estas diferentes empresas públicas. Más bien, yo no le veo ninguna restricción en ese sentido, sino más bien que exista la apertura de que ya no tengamos solo al municipio dentro de este compromiso oficial, digamos así, sino que firmen todas las empresas públicas que desde su espacio financiero puedan contribuir para este tema. Yo creo que a lo mejor por ahí vamos, porque las finanzas o la autonomía financiera que se maneja cada ente de la corporación pues es independiente, ¿no? Y yo creo que como una de las estrategias justamente para ir canalizando ya este objetivo es que Panamá Sport pueda firmar con las diferentes empresas públicas de la corporación municipal. Así le veo la figura a Edwin. Perfecto, Fabián, era casi exactamente igual lo que había hablado con Santiago que, pero bueno Santiago no sé si tienes algún inconveniente que sean, lo que pasa que la municipalidad tiene varias empresas municipales que depende del presupuesto de ellos se puede ir haciendo los montos. Entonces no sé si tienes ahí Santiago un problema en que se firme con varias empresas municipales de lo que acaba de explicar Fabián, como ves existe la muy buena fe y voluntad respecto a la alcaldía de Cuenca con las empresas municipales. No sé Santiago si hay algún inconveniente en ese aspecto. No, yo inconveniente no le veo. El único tema ahí es que administrativamente un poco todo el proceso depende de ese desembolso local, o sea, bueno, de la firma primero que lógicamente tiene que ser coherente lo que se firme con lo que luego finalmente de donde salgan los recursos entiendo yo. Entonces yo no le veo ningún problema. lo que sí que digamos que el punto de partida del proyecto es ese precisamente, es decir, primero hay que resolver la parte local porque la otra parte entre Panamá Sports y nosotros es relativamente fácil y rápida, pero claro, para poder hacer una buena planificación necesitamos saber cuándo más o menos se pueden conseguir los recursos y de dónde. Si me decís que es de varios sitios, no hay problema, si no hay ningún problema, lo único tenemos que tener esa claridad administrativa para reflejarlo, reflejarlo, no lo sé, ahí desde luego ustedes localmente conocen mejor cuál es la vía o la solución más rápida posible. Santiago, una pregunta, ¿cuándo tendría que estar abonados los 62 mil dólares para que la pista pueda, digamos, iniciar su proceso de fabricación, ya que me imagino que eso no es de la noche a la mañana? O sea, bueno, yo os digo un poco teórico porque aterricemos más o menos los plazos, en realidad digo que el punto de partida es la aportación local porque la aportación internacional está, como usted sabe, está condicionada a que se consiguiese esa aportación local, entonces si se consigue esa aportación local, automáticamente la aportación internacional va en piloto automático, por tanto, habría que conseguir la aportación local completa para rodar el proyecto de manera rápida. Los plazos, digo, no me preocupan entre comillas porque mientras se hace la parte de la obra civil, que eso podemos tener otra reunión más ágil con la parte técnica de la obra, incluso con mis ingenieros, con nuestro equipo de ingenieros y demás, mientras se va haciendo la parte de la adecuación de la obra civil, normalmente se produce cuando se acaba la adecuación de la parte de la obra civil, que es un poco el periodo de oxidación, de curación, de emisión de producto que suele tener el asfalto o la capa final que se realice, es el periodo necesario para el transporte marítimo desde Italia hasta ahí, o sea, más o menos aproximadamente son como cuatro semanas o veinte de veintitantos días que es el periodo de oxidación que consideramos y luego ya una vez que llega está la base totalmente completa y nosotros instalamos y la instalación es muy rápida, la instalación se hace aproximadamente pues el rendimiento suele ser como 350 metros cuadrados al día, pues aproximadamente vamos a considerar en un caso desfavorable como cuatro o cinco semanas, entonces el cronograma completo de una obra de estas características podríamos estar hablando de cuatro o cinco meses, pero claro, todo depende y quizá tres si somos capaces de correr más, pero todo depende de cuándo se solucione el pago porque cuanto más vayamos retrasando el tema pues un poco más complicado y luego yo, para mí es una prioridad el meterla en producción lo antes posible, más o menos nosotros eso, tardamos en producir como unas seis, ocho semanas aproximadamente pero podría ser menos, nos tendríamos que adaptar un poco nuestra producción interna coordinarla con el resto de pedidos que tenemos y que más o menos hacerla coincidir con la planificación de los trabajos de obra civil locales que están ya planificados realizar, por eso es importante hacer un macro cronograma porque digamos que no son dos cronogramas separados, no es el cronograma de obra civil y nuestro cronograma y se ponen los dos uno detrás de otro sino que se solapan, es decir, hay una parte de la obra civil que coincide con nuestra parte de fabricación, transporte y tal, entonces a día de hoy estamos más o menos bien en fecha, la mayor duda que es un poco la que llevamos un poco también arrastrando y que ahora entiendo perfectamente que con la situación todavía sea un poquito más complicada es la obtención de esos recursos locales y de la agilidad para conseguir esos recursos locales porque una vez que se consigan esos recursos locales luego todo ya funciona. Pero claro, eso va... Sí. Una pregunta, Santiago. Lo que me quieres decir es que es requisito sin econom que los recursos estén antes de la fabricación, los 62 mil dólares, ¿esa es la condición? ¿o podemos nosotros... ¿se puede plantear que estén después? La condición con el presidente Neve, Neel y con todo es de que se solucione el tema local, lo pongo ahí bien claro en el email, y que en el instante de que esté solucionado el tema local automáticamente se rueda todo. O sea, no hay ningún problema, pero todo pasa por obtener eso localmente. Si se va a tardar en conseguir eso localmente es un problema que tenemos que ver cómo manejamos. Yo tengo una consulta, Santiago. Nosotros en el área pública podemos comprometer recursos, que eso, ese compromiso de recursos ya dado a diferentes partidas por estas empresas estaría dando la garantía porque ya se están asignando un compromiso para este tema. Eso sería el inicio de aquel documento o acuerdo en el cual las empresas públicas están firmando ya este compromiso asignando los recursos, obviamente, no monetarios en ese momento, pero sí una partida presupuestaria que nosotros manejamos. Y una vez que lo hacemos eso, nosotros no podemos luego quitar esos recursos porque esa partida ya fue asignada, ya fue comprometida, y eso le daría una seriedad a este acuerdo. Entonces, más o menos yendo en orden y entendiendo ya lo importante, primero, es que exista el acuerdo, segundo, que exista la garantía del dinero que lo podemos hacer vía estas partidas ya con estos presupuestos y luego se haría obviamente en su momento efectivo ese dinero. Yo creo que por ahí podríamos ya dar inicio y poder ir concretando este compromiso y una asignación en firme del dinero mediante las partidas de las diferentes empresas. Yo creo que eso sí lo podemos hacer y nos da la tranquilidad para todos en el sentido de poder ya programar el tema de producción de la pista y hacer justamente esta planificación macro que tú hablas Santiago que me parece correcto en donde se vayan ajustando obviamente no solamente los temas de carácter de obra civil transporte producción sino lo muy interesante y apropiado el recurso económico. Yo puedo llevar este planteamiento al alcalde este es más bien ocurrió o esta iniciativa se me ocurrió este momento de que sí podemos firmar en donde ya se vayan comprometiendo de antemano los recursos en estas partidas presupuestarias municipales que brinden esa garantía en este caso a Panamá Sport entonces yo veo ese el camino más adecuado que podríamos hacer salvo el criterio de que alguno de ustedes tenga otra idea. Bueno yo entiendo que esto es una nueva un nuevo planteamiento Santiago la última vez que nos unimos con el presidente del comité olímpico ecuatoriano en Guayaquil se había acordado de que ya existe una carta compromiso bueno y si lo menciona de alguna forma mucho más viable Fabián para que ustedes puedan tener la seguridad entendíamos que está en firme el apoyo internacional incluso por escrito y todo lo demás entonces y cuando estaba en Guayaquil incluso se dio la situación en que desde ese mismo instante sabíamos que nos faltaba 62 mil dólares y desde ese mismo momento yo hablé con el señor alcalde y hubo la predisposición total más bien ahora se trata de ver más bien cómo vamos engranando un poco y dándole forma para que ya se vaya dando estos compromisos para que de esta forma lo importante era que esté Fabián aquí en esta reunión porque yo sí había dicho a Santiago que existen todos los compromisos pero quería que veas que de alguna manera o de alguna forma están totalmente comprometidos para que esto se pueda dar y les dé la tranquilidad al apoyo internacional y tener una ratificación sobre la carta de intención también de que existe ese apoyo para que también acá la alcaldía sepan que a pesar que ya mandaron ustedes anteriormente por escrito existe esa ratificación internacional para acá también ratificar el apoyo nacional Sí una pregunta para Fabián Fabián estos recursos que se pretenden separar se pretenden programar para el pago de las pistas su origen son recursos propios de la alcaldía me imagino ¿verdad? Son recursos propios de cada empresa pública dentro de las partidas ya presupuestadas que se hacen en este POA a nivel de planificación anual ya se asignan pero no se dan detalle ejemplo para publicidad este año vamos a gastar 50 mil dólares un ejemplo no vamos a decir con quién en su momento solamente el inicio de la partida dice se asigna un monto para publicidad entonces en función de aquello vamos a asignar posteriormente claro la publicidad está asignada para esa compra con la Federación Deportiva de la SUAE es decir los montos existen ya están presupuestados no obedecen a ningún tipo de crédito más bien ya son propios por la gestión financiera interna de cada empresa pública así como hay montos ya para diferentes obras para la ciudad que algunos obviamente hay ingresos que tienen que ver con créditos pero este tipo de desembolsos son con ingresos propios ya planificados con cuentas abiertas en este caso publicidad que nada más habrá que buscar en el camino qué empresa o a quién le vamos a comprar la publicidad que la salida o el camino sería la compra a la Federación Deportiva de la SUAE es decir hay montos asignados lo que tendríamos que hacer es especificar a quién vamos a hacer la compra de este servicio que obviamente serán los medios de comunicación algunas otras empresas privadas y por supuesto la Federación Deportiva de la SUAE Sí bueno ahí me salta una pequeña duda porque con fecha 16 de abril el ministro de finanzas el ministerio de finanzas oficializó un documento que no se ponía se podían hacer con recursos de inversión contrataciones de cualquier tipo solo por temas del COVID y por el tema de la pandemia por eso te preguntaba de dónde salen estos fondos y si son de las autonomías de cada uno de los organismos Sí Augusto bueno podemos nosotros podríamos hacer las formas por ejemplo yo podría solicitar la compra de publicidad a la Federación Deportiva de la SUAE en temas de comunicación de prevención acerca de esta situación es decir eso no es un limitante si es que buscamos la forma adecuada de cómo comprar publicidad en este caso yo creo y estoy convencido que si podemos hacer un plan un plan publicitario con la Federación que nos permita de alguna forma ver esas salidas lo que tú dices es muy cierto las asignaciones tienen que estar en torno y en coherencia con el tema de la pandemia pero sin embargo nosotros sí podemos hacer ciertas modificaciones ciertos planteamientos que pueden nacer desde la Federación en temas de publicitarios preventivos hay la gente que lo puede hacer en el departamento de compras o en el tema de relaciones internacionales que si se ha buscado de hecho este momento trabajamos con diferentes radios de la ciudad con diferentes empresas en temas publicitarios apegados a la pandemia podemos buscar la figura la forma con la Federación que que sí a ver lo que tiene la Federación en espacios en coliseos de deportes en donde nos permiten poner afiches cartelones pantallas en la pantalla que tiene me parece esta última la vida es una o varias en cual podemos comprar publicidad para nosotros poner en aquellas pantallas y publicidad que tenga que ver con el tema de prevención de hecho nuestras empresas han comprado publicidad a la Federación Deportiva de la Azuay más bien motivando la obra civil temas sociales pero ahora sí podríamos comprar para nosotros colocar publicidad de prevención en los diferentes espacios que mantiene la Federación Deportiva de la Azuay hasta la misma pista puede ser también ahí me queda clarísimo la explicación y realmente pues comprendo la idea totalmente lo que en este momento cabría es afinar un poco los tiempos me imagino que estas empresas públicas deberían ser convocadas por el alcalde para de la manera más ágil hacer ese proceso para tener el documento estas partidas como tú decías presupuestarias aprobadas para ya tener el documento y así pues poder proceder a la firma por supuesto respetando todos los procedimientos de ley que se establece y de allí subirlo a Paname Sport para seguir con el procedimiento correcto Augusto yo creo que este es el inicio yo luego de la reunión converso con el alcalde le comento ese compromiso esa carta compromiso las posibles vías para los desembolsos de tal manera que luego con Edwin darle ya la certeza en el tiempo más corto posible para que se note y se vea lo que demanda en este caso Paname Sport y continuaremos con esa planificación macro que se habló al inicio yo un aporte solamente un poco en base a bueno yo llevo 15 años de experiencia con el con el tema así un poco internacional en Latinoamérica como 6-7 años en concreto solo lo dejo ahí como idea o sea me parece bien la línea que estamos llevando pero internacionalmente mi experiencia es que la mayor garantía que hay en el sentido de o sea yo entiendo que ahora mismo haya un problema de liquidez por llamarle de alguna manera yo entiendo ese tema entonces no hay problema en eso pero en mi experiencia no sé cuál es la relación por ejemplo que pueda tener la alcaldía o algún organismo o algún ente con por ejemplo algún banco en Ecuador porque una figura que se utiliza muy bien y que funciona excelentemente y que de alguna manera da un poco de financiación y nos puede ayudar a ganar tiempo es la carta de crédito que la figura internacional es LC letter of credit entonces también explorar esa vía puede ser interesante porque a lo mejor poder ese aporte local meterlo con una figura de un banco con una carta de crédito a X días de no sé qué y de no sé cuántas eso da una garantía internacional de que de alguna manera es seguro de alguna manera no hace falta desembolsar el dinero inmediatamente sino que se puede conseguir algún tipo de financiación y es como más seguro sobre todo pensando también en Panamá Sports y en todo el mundo de que ok está el compromiso local pero no es el compromiso local es también un compromiso bancario de tal lo dejo ahí no para nada sino en la idea de aportar nuevas posibles soluciones y intentar un poco en mi conocimiento ayudar en lo que se pueda Sí, claro esa es una vía más ágil mucho más práctica creo que creo que está en el orden del 4% del total de la no sé si es el 4 alrededor del 4 debe estar por ciento del valor o sea bueno ahí se puede ahí se puede negociar yo tengo por ejemplo experiencia con Banco del Pacífico y con algunos otros entonces ahí es buscar alguna posible solución que quizás sea más ágil incluso no sé bueno lo dejo ahí y luego pensamos seguro que alguna idea se nos puede ocurrir porque eso de alguna manera es inmediato y a ustedes si hay una buena relación con el banco tampoco les supone nada porque no es desembolsar el dinero ya sino que puede ser a X tiempo y nosotros podemos estar también abiertos a valorar oye ok pues a lo mejor ahora no eso pero sabemos que cuando embarquemos con el BL o cuando sea pues se recibe lo que sea no sé doy solo ideas porque lo podamos explorar y ver si es viable o no una pregunta Santiago en la última reunión que tuvimos en Guayaquil se decía que si tenemos eso ya puede mandarse la orden para la fabricación de la pista ¿verdad? y en cuánto tiempo bueno yo creo que preguntó el presidente Augusto ¿en cuánto tiempo estaría si una vez ya tenemos esto la carta de crédito las garantías que necesitan o la carta de compromiso que necesitan ustedes si ya estaría definido el día de hoy lo que ustedes requieren ¿cuánto tiempo se demoraría en la fabricación hasta que llegue la pista cuenta? Sí mire vamos a hacer de todas formas como hablamos un cronograma detallado le podemos poner fechas y todo si contamos el día de hoy yo os voy a hablar de plazos un poco estándar que de alguna manera tengo posibilidad de acortarlos pero un plazo estándar de fabricación suele ser 6-8 semanas pero hay que ver cuánto tiempo de obra civil se va a utilizar porque normalmente lo que digo el plazo de producción suele coincidir con el tiempo de los trabajos de obra civil entonces en este caso en concreto nos faltaría un poco profundizar más el tema de la obra civil para ver si en ese plazo más o menos estándar que tenemos estamos bien o vamos muy adelantados o vamos muy retrasados luego aproximadamente el transporte marítimo de los contenedores porque son 5-6 contenedores suele ser más o menos 4 semanas podemos contar que coincide el periodo del transporte con el periodo de oxidación de la base una vez que se haya acabado por tanto digamos que coincide también esa etapa de obra civil con la etapa de transporte de tal manera que cuando llega el material allí ya está todo listo para poder instalar y poder luego demarcar posteriormente y demás o sea está todo cuadrado yo lo que les he dicho así un poco en mi experiencia general un proceso completo con la obra civil y tal puede variar entre los 4-5 meses incluso podría ser menos depende un poco de las intervenciones de la obra civil que esa es otra parte técnica que tenemos que ver para coordinar en tiempos o sea estaríamos ahora mismo si se solucionase en tiempos de pues eso de poder albergar el evento en diciembre pero claro depende de cuando consigamos resolver toda la parte administrativa si se tardan 3 o 4 meses en resolver la parte administrativa claro tenemos otro escenario completamente distinto según lo que si si presidente por favor si perdón bueno Manolo ya está en la reunión justo mandó un char estaba creo que en una otra entrevista entonces más bien con él podemos también conversar las cosas que estaban pendientes en principio y también acuérdense que está aquí el contratista de la pista todo va a depender incluso de la carta que mandamos hace 3 días al señor alcalde de Cuenca como presidente del COE cantonal para ver si ya esa obra la que ya prácticamente se entregó el anticipo del 50% se puede iniciar lo más pronto posible para saber los tiempos determinados que el mismo contratista nos puede decir en cuánto tiempo terminaría si es que se inicia digamos el día martes eso ya dependería del semáforo en amarillo si es que nos dan ya también luz verde para que hablo de luz verde en el aspecto de comenzar la obra como tal pero antes de eso presidente usted quería comentarle algunas cosas al doctor Manuel Bravo no sé si es que como yo también entre con 5 minutos más tarde a ver si de repente quiere comentar algo solamente decir que según los tiempos de Santiago más o menos la obra estaría si tuviéramos la carta de crédito en este momento o si tuviéramos la plata y se la enviéramos a Mondo la obra más o menos estaría para el primero de septiembre más o menos con los tiempos normales Santiago con lo que acabas de decir ¿esto es correcto o no es así? Sí más o menos sí lo que habría que ver exactamente es la parte un poquito de la obra civil la parte técnica que puedo ver con los ingenieros y tal porque desconozco la profundidad de los trabajos contratados y demás pero sí si estamos hablando pues eso más o menos del periodo que les he dicho tengo que ver yo también internamente cómo estamos exactamente ahora de producción con los pedidos que tenemos a día de hoy tampoco sé exactamente dentro de un mes como estaremos pero para mí y así lo he transmitido internamente dentro de la compañía es un pedido prioritario entonces buscaríamos la forma de que el plazo de fabricación no fuese un problema y luego los plazos de ejecución siempre yendo en paralelo con la obra civil pues es que no deberían ser un problema nosotros tenemos amplia experiencia en esto y no hay mucha incertidumbre es un producto prefabricado que llega y se pone o sea no tiene mucho misterio y otro comentario Santiago ya teniendo la partida presupuestaria aprobada es como que tuvieras el recurso que se va a demorar un poquito pero tampoco es de preocuparse o sea ya es un recurso seguro y por otro lado una pregunta para Fabián ¿en cuánto tiempo ustedes creen si nos vamos por la variante de reunir a las empresas públicas y que aporten con esas partidas presupuestarias cuánto tiempo se demoraría todo ese proceso hasta que procedan a firmar el memorándum de entendimiento con Mondo y Panama Sport bueno yo creo que este momento según lo que le comente al alcalde de manera inmediata va a pedir un análisis de cuál los presupuestos o los montos asignados a estas partidas publicitarias se tardarán un día a lo mucho y tomarían una decisión yo creo que no nos vamos a extender para este tema es fácil de saber todo está automatizado todo está en un sistema y es cuestión de solamente asignar a la persona que dé el oficio perdón del informe de los montos publicitarios yo creo que es rápido eso y vamos a tener ya claridad con cuanto contamos es posible se me ocurre que es posible hasta que no necesitemos de la empresa de las empresas públicas sino más bien se canalice directamente con el municipio más bien luego de esta reunión yo podría darles un dato mucho más preciso sobre el tiempo no sé Pedro a lo mejor podría hablar con el departamento financiero solamente del municipio y se pueda canalizar por ahí o solamente con una de sus empresas más bien el tiempo es corto yo puedo averiguar y tener ese dato mañana mismo y a Edwin yo le podría ya comentar con más claridad y certeza a ver perdón estaba sin el audio a ver si Hernán el contratista que justamente está ya adjudicado a ver si nos puede dar luces de cuánto tiempo se demoraría si es que darían luz amarilla ya de la próxima semana es decir suponiendo que se iniciaría ya el martes de la próxima semana la obra cuánto tiempo se demoraría ingeniero buenos días con todos realmente bueno los trabajos que yo tengo que realizar allá en la pista es entiende comprende el desmontaje del material sintético que está actualmente ahí para después proceder con el tema del asfalto el trabajo del asfalto es relativamente rápido yo pienso que ese trabajo más o menos nos tomará alrededor de 10 a 15 días el tema del desmontaje del material sintético actual el cual tiene que ser etiquetado para poder ser trasladado a un lugar que destiene la federación es el que nos demoraría un poco más yo estimo que todos los trabajos demorarán más o menos unos 45 días 45 días bueno ahí tiene el dato Santiago cuánto tiempo se demoraría una vez que nos apruebe el COE cantonal y ahí iniciar la obra civil tenemos que contar 45 días entonces nos vamos a quedar con un espacio o un vacío por eso es importante definirlo urgente para saber por qué medio va a venir si usted define hoy día digamos que se definiera hoy día y definimos nosotros con Fabián el tema de lo que está faltando saber si eso va a llegar lo más pronto a través de los permisos por eso hablaba al principio de los permisos de en este caso de impostación y de exoneración de impuestos entonces nosotros tendríamos que contar que estaría a la obra civil prácticamente lista en los primeros días de agosto prácticamente si es que sí entonces digamos un desfase tal vez de pocos días de unos 20 25 días hasta que llegue la pista sí de todas formas por nuestra parte también está incluido toda la supervisión y el apoyo en esta parte de la obra civil o de los trabajos entonces ahora desgraciadamente si se va a empezar por ejemplo la semana que viene va a ser imposible realizarlo presencial entonces como comentamos habrá que implementar algún medio con videoconferencia o con alguna forma un poco así virtual como estamos haciendo para poder ayudar en el proceso y que se realice lógicamente cumpliendo todos los requisitos de la Wall Admetis de la Federación Internacional y tal pero vamos no es mayor problema sí eso son un poco las fechas que estamos manejando a día de hoy pero eso falta de terminar de concretar esa parte y como en mi experiencia también hay un aspecto en el tema de la extensión de impuestos y de todo ese tema que depende cómo se haga puede marcar la diferencia porque también en Ecuador hay un impuesto de la salida de divisas depende cuál es la fórmula administrativa que se decida realizar hay que tener eso en consideración que el monto es un monto neto a recibir entonces depende cuál es la fórmula que se elija ahí hay un 12% por ejemplo que puede marcar bastante diferencia no sé muy bien pero eso hay que pensarlo hay que pensar bien un poco la fórmula administrativa del acuerdo por eso digo que va todo vinculado pues eso una cosa es el acuerdo y otra cosa luego es el pago como se realice y demás y otra cosa es la importación del material con los impuestos y todo eso en principio lo del tema de los impuestos tampoco es muy grave porque por ejemplo nuestro producto ahí vamos a importar básicamente lo que es el material adhesivos y pinturas es básicamente lo que se importa el material que es la partida más fuerte lógicamente la tecnología nuestra prefabricada bueno y hago un paréntesis en esto por cierto para que también lo puedan transmitir al señor alcalde me consta que ya se lo han transmitido pero aprovechando la reunión la tecnología con la que van a contar en Cuenca es la tecnología de base hexagonal la más avanzada la misma tecnología que va a estar o que ya está de hecho instalada en Tokio donde se competirá 2021 o sea es la base hexagonal es la tecnología por tanto a nivel de marketing y demás pues desde luego es un aspecto importante también que deben considerar volviendo al tema de los impuestos que decía la partida más grande que es nuestra tecnología en realidad no paga arancel porque está clasificada con un Hays Code con una partida arancelaria que no paga arancel por tanto es más todo el tema de salida de divisas y de ciertos impuestos que pueda haber colaterales que lo que es la exención del arancel propiamente porque el arancel propiamente no es importante en esta tipología de productos porque aunque Ecuador es un país que protege mucho la producción nacional como desgraciadamente no hay producción nacional de este tipo de tecnología esta partida no está protegida por tanto el impuesto es nada para la tecnología creo que algo ahora no recuerdo exactamente pero un poquito era el adhesivo y un poquito era la pintura pero marca más la diferencia otro tipo de impuestos que hay en Ecuador no tanto la partida arancelaria lo digo para cuando evaluamos ese tema y luego no sé si hay alguna otra figura que se pueda utilizar de donación de tal de alguna cosa que también ayude pero pero bueno lo vemos lo vemos también para acogernos a esas medidas hay que ser cuidadoso con la forma administrativa que le demos porque depende cómo se le da la forma administrativa va por un canal o por otro canal entonces por eso yo estoy seguro de que hay unos días ahí que vamos a tardar en definir la parte administrativa una cosa para el doctor Manuel Bravo que está él es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo que nos acompaña para este tipo de permisos y para la exoneración de impuestos se estaba haciendo todo otra vez en su debido momento con la Federación Deportiva de la SUAI aquí nos puede ayudar el Comité Olímpico Ecuatoriano para esto o necesariamente se tiene que hacer con la Secretaría del Deporte Buenos días con todos la tardanza sí bueno el presidente del COO está aquí y sabe que hay una había un acuerdo ministerial que se puede usar no solamente nosotros para hacer la importación creo que es directo no sé si Augusto tiene por ahí alguna otra información al respecto bueno según mi criterio y la experiencia que hemos tenido porque algunas federaciones traen y hacen las donaciones traen donaciones de las federaciones y a veces pues se estancan aquí tenemos nuestro tesorero porque ha tenido algunos problemas con donaciones de la Federación de Valomano etc nosotros los hemos tratado de ayudar pero la aduana es bastante complicado cuando por ejemplo los documentos no se consularizan en este tema pues yo creo que se ha mejorado mucho con la nueva legislación que hay con la comunidad europea Santiago ha abordado mucho ese tema por el creo que por lo que ha investigado sobre la pista de Guayaquil pero yo siempre creo que la vía es la Secretaría del Deporte o la legislación Santiago ¿tú qué experiencias has tenido? porque tú tienes ya tú inclusive contrataste una empresa aquí en Guayaquil tengo entendido para traer esa pista o para tratar de involucrar o hacer más fácil la traída de la pista ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí bueno nosotros como empresa europea como empresa italiana sí que es cierto que tenemos los EUR1 que son la documentación europea y hay un tratado entre la Unión Europea y Ecuador que facilita mucho los trámites y luego como decía nuestras partidas arancelarias en concreto la de la pista que es la más grande no pagar arancel por tanto es también un beneficio de todas formas voy a revisar con logística un poco cómo está todo ese tema y vemos un poco también en base a también nuestra experiencia cómo podemos coordinar cómo podemos coordinar eso Sí el tema que hay que tener mucho cuidado es que es una cuestión mixta hay unos financiamientos mixtos o sea por un lado hay un financiamiento de Panamá Sport que es una donación y por otro lado hay un financiamiento público entonces ese tema hay que saberlo presentar como dijiste tú Sí yo creo que la única solución ahí es como partirlo en dos y partir una factura que es con la que viaja el material que sea completamente la donación de Panamá Sport y otra factura adicional de servicios o de instalación cosas adicionales que que sea la que sea local que puede ser consultoría planos etcétera es una fórmula administrativa para para intentar agilizar porque si nosotros estamos ofreciendo unos servicios fuera de de Ecuador digamos en teoría tienen exención de todo tipo y no sería mayor problema la única parte que tendríamos que cuidar es la parte internacional de la aportación internacional que viajaría el material con la factura de ver el tratamiento que le damos pero la parte local pienso que la podríamos manejar con 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 una documentación y una factura todo en el memorando de entendimiento que quedase todo acordado pero en realidad como utilizar como dos dos temas diferentes para no mezclar porque si lo haces mixto es un problema en aduana porque no van a entender muy bien cuál es la factura que corresponde a lo que qué ni de dónde viene pero me parece me parece me parece que Fabián tiene alguna entrevista Fabián Ledesma que estaba en representación del alcalde no sé si alguna cosa adicional que tendríamos que preguntarle porque me justo me mando un mensajito que ya estaba yendo a entrar a la otra reunión para seguir nosotros en los otros temas no sé si algún tema que le quieran preguntar a él yo creo que primero Fabián agradecerle la predisposición del tema y si me gustaría Fabián este volvernos a reunir en este tema mucho más seguido primero enviarle también un saludo al alcalde y a ver si es que Edwin puedes programar una reunión para tratar este tema cuando tú lo amerites porque como te dije es un tema prioritario para el Comité Olímpico y es importante saber de fuentes de Fabián una fuente directa cuáles son las decisiones y los avances sobre la otra parte del financiamiento entonces sí me gustaría que que programes otra reunión lo más pronto posible cuando haya pues noticias que yo sé que van a ser alentadoras más bien Fabián más bien en nuestra parte gracias y si es que podemos más bien lo que dice el presidente del Comité Olímpico Territoriano tener una próxima reunión ya con el señor alcalde para revisar estos procesos sería espectacular por eso por eso quería decir que Fabián estaba en eso que tenía una entrevista ella misma está bien muchas muchas gracias más bien un gusto haber participado con ustedes yo voy a hablar justo tengo después una reunión con con el alcalde y voy a aprovechar ya para comentarle y decirle que se se ha planteado varias opciones tengo ya muy claro el tema de los tiempos realmente esta reunión fue muy buena para como insumos de información para que el alcalde pueda tomar las decisiones oportunas yo creo que siempre y no es de ahora es de hace mucho tiempo atrás tenemos toda esa disposición para el deporte y aún más siendo miembros de la federación deportiva de la SUAI vamos a seguir coordinando con Edwin en estos temas que nos corresponden y más bien esperar a una pronta reunión y con la presencia ya del alcalde para que él les dé las buenas y mejores noticias que tengan un buen día y muchísimas gracias por la invitación gracias a usted muchas gracias saludos gracias saludos saludos no sé si es que más y muchas gracias si el doctor Bravo presidente del ecuatoriano del comité olímpico las personas que nos acompañan sobre el tema de la consulta como tal que es un poco ya más interna de la aprobación de la accioneración de impuestos eso era lo único que a mí me tenía un poco preocupado para ir avanzando en esa situación entonces más bien ahí no sé qué sugieren la parte técnica del comité olímpico Erwin Matoano le doy la palabra el gran Erwin él sabe el tocayo buenos días con todos buenos días con todos un placer compartir con ustedes bueno sobre este tema de lo que es los trámites de importación hay una resolución que es la número 15 se llama ACOMEX en esa resolución se establecen todos los criterios relacionados con la importación de implementos deportivos la SENAE ahí establece dos requisitos el primero que todos los organismos deportivos deben solicitar la autorización en ese tiempo del Ministerio del Deporte no sé si esta resolución habrá sido reformada pero deben solicitar autorización del Ministerio del Deporte para la importación de estos bienes internamente la Secretaría Técnica del Deporte tiene unos requisitos documentales a presentar para poder dar esa autorización esa es la primera instancia que tiene que que agotar en este caso FEDASUAI el otro requisito es que efectivamente se exonera se exonera de impuestos o de aranceles perdón los bienes que vendrían bajo donación esa figura hay que perfeccionarla no sé si viene bajo donación o importación de consumo pero la norma establece la exoneración de aranceles eso está claro en lo que se refiere y el abogado Morán citaba como ejemplo a nuestro presidente de la ecuatoriana de Valumano sobre algunas importaciones fallidas y se podría decir que se quedaron en las bodegas de la aduana esto es cuando se trae implementación bajo 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 donación entonces hay un requisito incluso la misma la misma SENAE considera que es muy complicado que es cuando se trae una importación bajo donación debe haber un requisito muy fundamental que es la certificación consular esa certificación consular generalmente ha sido un problema obtenerla y por ese documento es que muchas algunas importaciones de elementos deportivos se han quedado en la bodega por ese certificado consular en todo caso lo que nos recomendaba la SENAE es que para que no se quede la implementación y evitar estos problemas se recomienda una importación a consumo a consumo pero igual esto hay que analizarlo ya con un agente de aduana ya especializado en el tema que vaya guiando o vaya asesorando mientras se dan todos los pasos o el cronograma que decía el señor de Mondo ¿no? mientras se da el cronograma de la obra civil mientras se da el cronograma de fabricación internamente ir trabajando y delineando estos requisitos para poder desaduanizar de manera exitosa lo que es la implementación deportiva pero de primera mano de primera mano lo que le van a pedir es la autorización de la Secretaría Técnica del Deporte eso de ahí y internamente la Secretaría a través de su departamento ellos tienen una serie de requisitos documentales que le piden anexar para extender la autorización sí eso es lo lo que puede indicar ahí en ese tema podríamos ayudar y en el tema de la consularización pues Santiago también tiene experiencia por el tema de Guayaquil que sabe cómo se hacen esos procesos y que debido a la nueva normativa con Europa con la comunidad pues esos procesos ya se han un poco se han eliminado pero igual si es una donación si es una donación tiene que los documentos venir expresamente así así en la letra entonces eso sí tiene que ser con un experto en un agente de aduana y seguir paso a paso sus sus recomendaciones técnicas porque si no pues eso se va a volver un problema grande entonces Santiago si quieres decir algo sí yo bueno tengo contacto con dos que contactamos en su día y podemos ver el tema o si ustedes tienen el que tengan da igual pero sí que es bueno por lo menos el ver con alguien de aduanas de allí ese tema nosotros conocemos por ejemplo a Torres y Torres que son de Guayaquil y también a Panalpina lo que pasa es que Panalpina tenían unos problemas también en Italia de bueno está complicada la compañía económicamente y al final se decidió con Torres y Torres porque tengan la información pero vamos cualquiera que ustedes consideren está bien o sea simplemente es por tener la información ellos tienen la experiencia de lo nuestro lo que pasa es que lo nuestro fue un poco también más complicado porque ahí no se quiso hacer lo de la exoneración y bueno fue una cosa un poco rara porque tuvimos que pagar nosotros todos los impuestos y tal en Guayaquil o sea que no es una buena experiencia pero 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 hay formas de conseguirlo por eso digo de que bueno depende como lo planteemos se puede hacer de una manera o se puede hacer de otra pero pese a que el proyecto era público también al final tuvimos que pagar nosotros todo pero bueno independientemente de eso lo que a mí también me preocupa entre comillas pero que tenemos que verlo es lo del tema de la salida de divisas eso no tiene que ver tanto ni con los aranceles ni con las tasas pero sí que hay que tenerlo en cuenta porque si por ejemplo con 6.62.000 en realidad si luego van a penalizar la salida de divisas con un 12% o el porcentaje que se establezca de la salida de divisas en teoría había una nueva normativa en el que se quitaba eso pero no sé cuándo entra en vigor cómo entra en vigor no sé si con algún banco hay forma de que sea más beneficioso o sea a través de alguna otra fórmula porque si no no estaríamos apuntando a ese dinero estaríamos apuntando a ese dinero más un 12% y eso hay que tenerlo ¿a qué país Santiago tendría que llegar el dinero? ¿a Italia o a Estados Unidos? en principio a Italia la central la tenemos en Italia y sería el dinero a Italia pero no habría forma de esa salida de divisas hablaríamos ¿de cuánto en monto? no en monto pues un 12% de 62.000 no he calculado pero no sé si hay forma porque en teoría hay una ley o hay una normativa desconozco exactamente ahora la legislación y menos con estos cambios del coronavirus pero algo se anunció respecto a lo de la salida de divisas en Ecuador ¿tanto? ¿tanto era? ¿12%? no era 5% 5% 5% sí pero luego había algún otro impuesto más es un poco el IVA el IVA el IVA sí el IVA pero no en este caso no pero el IVA por ejemplo sí que afecta con la también depende de la importación pero más o menos son 5.000 dólares habría que pedir autorización de 5.000 dólares más para evitar ese problema creería yo y luego lo que sí que tendríamos que apuntar para que tenga yo desconozco también el tema de la alcaldía interna la garantía que hay interna de que de verdad esos fondos se den y todo eso no lo pongo en duda ni mucho menos al revés o sea escuchando a la persona estoy seguro de que sí que será así pero en realidad internacionalmente la única garantía que sirve es o bien el dinero o bien una carta de crédito en el que un banco se haga responsable porque en realidad ni Panam Sports ni nosotros ni tal somos un banco en realidad si un banco local en Ecuador no es capaz de creer lo que está diciendo la administración para dejarle ese dinero y poder cumplir con sus obligaciones nosotros internacionalmente menos no sé si me explico la figura lo he dicho un poco brusco pero es así me refiero al final claro internacionalmente o bien es una carta de crédito o bien es un porque ni siquiera una garantía internacional te sirve porque está la garantía depositada en un banco de allí entonces lo digo solo un poco por el escenario un poco legal yo lógicamente voy a consultar en función de las soluciones que se aporten voy a hacer mi mejor esfuerzo como hago siempre para intentar dar garantía de que eso efectivamente está pero si nos queremos evitar cualquier tipo de duda o cualquier tipo de problema es o bien el dinero o bien una carta de crédito la ventaja con la carta de crédito aunque cueste un pequeño porcentaje es que a lo mejor no hace falta el dinero tenerlo hoy puede ser que sea más avanzado no lo sé es ver un poco la solución y luego tampoco sé hasta qué punto interesa explorar otras fórmulas de por ejemplo ese pequeño diferencial que queda pagar una cantidad con una ampliación del tema de la obra civil o lo que sea pero también depende de la ley de contratación a lo mejor solamente se puede ampliar el contrato no sé un 20% un 5% un 10% y no llega para el mundo no lo sé yo doy solo ideas y soluciones que pudiesen ser para para intentar agilizar el tema lo máximo posible sobre todo la parte administrativa porque al día de hoy eso disculpen que intervenga buenos días con todos si un poquito de experiencia con el tema que lo comunicó el presidente Augusto Morán yo soy presidente además de la federación de bala humano de las cuales la primera oportunidad tuve una donación hice todos los esfuerzos posibles y eso se perdió ya no hubo manera de sacarla en la siguiente lo hicimos o sea llegó por DHL en este caso es distinto de ustedes y cuando llega al término de donaciones ya obligaban a que haya una factura a pesar de ser una donación una factura de un precio referencial de lo que significaba en este caso lo que va a significar la pista entonces en base a eso se hizo un arancel o sea y tuvimos que pagar un impuesto por esa cantidad por ese con esa factura que realmente era muy pequeña porque son balones que no tienen mucho costo pero es una una sugerencia que nos obligaron a pesar de ser donación de que venga la carta del 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 cónsul de la ciudad o del país o el embajador qué sé yo y la factura con respecto al al a la mercadería eso quería aportar y que se conozca ¿no? y me sucedió sí no muy interesante y efectivamente eso hay que tenerlo en cuenta porque como dice no es lo mismo a lo mejor el costo de unos balones que puede ser X a un costo más alto porque si en la factura ponemos y declaramos valor no sé 300.000 a lo mejor depende cómo se haga es más beneficioso hacerlo por el canal oficial declarando cada partida arancelaria porque hay una partida arancelaria que es la mayor que no paga impuesto y tal pero eso hay que asesorarse con un con el agente de aduanas con el que os digo o con cualquier otro que ustedes quieran utilizar para hacer esa ingeniería bien incluso lo que les digo incluso poder repartir como en dos partes para no generar confusión de la financiación mixta y hacer el memorándum de entendimiento global pero luego como dos cosas separadas para que en aduana llegue una que sea la que nos agilice el trámite y la otra que de como unos servicios externos fuera de Ecuador que estamos aportando de planos consultoría documentación asistencia remota no sé qué que a lo mejor no entra dentro de Ecuador esos gastos y no supone impuestos porque si no ahí tenemos que eso pero eso en el camino una vez que esté clara la parte administrativa o un paralelo a la parte administrativa desde luego hay que hacer ese ejercicio con aduanas porque si no si no se hace ese ejercicio efectivamente luego los problemas te los encuentras en la aduana y además no tienen solución porque una vez que presentas como dice la documentación es blanco o negro si lo quieres lo pagas y si no aquí se queda en la aduana entonces eso es lo que lógicamente no hay que no hay que hacer porque hablamos de eso de montos altos que pueden suponer algún problema si yo creo que considero que Edwin lo más práctico para darle para darle agilidad al tema es conseguir una carta de crédito porque el compromiso del alcalde pues es más obvio y notorio que la alcaldía está empecinada en hacer esto y tienes todo el apoyo de la ciudad habría que ver cómo se consigue no sé tal vez un banco que te dé una carta de crédito y le des una publicidad para cambio de la carta de crédito no sé y que después salgan las benditas reprogramaciones porque es verdad lo que dice Santiago yo pienso que con la carta de crédito se va a demorar mucho más la anterior vez que hicimos algo con la alcaldía fue mucho más rápido y eficiente se habla con las empresas en este caso se firma un convenio y creo que sería más sencillo sin embargo aquí está el señor administrador también está aquí el doctor Patiño que es la parte de la parte jurídica que podría apoyarnos un poco a ver cómo haríamos de ese tema pero yo pienso que sería más viable incluso sin el banco el banco a veces mucho se demora en cuenca o menos no es tan así tan rápido de pronto tener una llamada del señor alcalde a los gerentes de cada empresa municipal saben autorizar y saben hacer el convenio con la empresa publicada no sé si me equivoco Gustavo la última vez se manejó de esa forma nuevamente buenos días sí en realidad el proceso con la carta de crédito obviamente implica una gestión bancaria por parte de la federación pero para esto previamente deberíamos constituir un convenio con el municipio para que luego en secuencia poder generar la carta de crédito entonces como bien lo señala Edwin eso va a dilatar el proceso y obviamente yo también sugiero y nos inclinaríamos por la gestión con el municipio que de la experiencia que tenemos a pesar de la situación que estamos en este momento entendería que podría ser mucho más ágil pero solo por por saber cuando hablamos de agilidad hablamos de agilidad para conseguir la documentación o de agilidad para conseguir el dinero porque son dos cosas distintas entendería bueno el tema del desembolso no pudiera no pudiera responder porque eso dependería del municipio pero para el tema documental y el respaldo y el compromiso obviamente es mucho más ágil a través del municipio que sí asumo como bien lo mencionó como bien lo mencionó Fabián Edés me aconseja la partida presupuestaria todos el BOA tienen la disponibilidad entonces la ejecución sería también de manera ágil sí totalmente de acuerdo lo que pasa es que bueno lo tengo que consultar el asunto es que la documentación local que se pueda generar aunque yo voy a hacer mi mejor esfuerzo en realidad lo que sirve es o bien el dinero o bien una carta de crédito que es un banco que se compromete si conseguimos la documentación local pero no conseguimos el dinero al final estamos en el mismo punto de partida que estamos más o menos ahora con un compromiso mayor lógicamente de la alcaldía y que ustedes saben que no hay duda pero digamos que no por mi parte que yo lo tengo claro pero la recepción un poco que recibe tanto internacionalmente Baname Sports como la central mía en Italia van a decir sí muy bien papeles en Ecuador que al final si un banco no está respaldando esos papeles o no está ese dinero efectivo al final son papeles que tampoco podemos avanzar entonces por eso digo que la rapidez en conseguir la documentación es una cosa y la rapidez en conseguir el dinero es otra entonces hay que ver si aunque hay la solución hay la solución medio similar que puedes tener Santiago es que el alcalde el alcalde te haga una carta a quien desees tú indicando cuáles son las empresas de las que van a hacerlas de que envíen o a través de qué empresa se va a mandar que podría ser a través de la misma federación deportiva de la SUA para que tú tengas ya una carta sellada de la municipalidad también se puede hacer eso sí pero al final la documentación vuelvo al mismo punto la documentación de Ecuador y con todo el respeto y con toda la esto sirve internacionalmente pero no por ser Ecuador podría ser Estados Unidos o el país que sea sirve lo que sirve aunque un gobernador de Florida te ponga una carta y te diga que te va a pagar no sé qué en realidad a mí me van a decir bueno muy bien pero ¿y qué banco es el que lo va a pagar o dónde está ese dinero? porque si no hay un banco que se comprometa a pagarlo o no está el dinero en efectivo al final es un compromiso de alguien que tiene la validez que tiene yo sé cómo funcionan allí las cosas que está la partida asignada que el no sé qué no sé cuántas pero al final sigue quedando un poco en el aire la documentación entonces me estoy anticipando me estoy anticipando un poco no por nada sino por acortar tiempos porque seguramente conseguiremos esa documentación y luego diréis Jolín ya hemos conseguido la documentación y a lo mejor yo luego internamente o esto dicen sí pero esa documentación no es dinero esa es documentación solamente todavía bueno Gustavo ahí hablemos con Fabián a ver cuál sería la forma más idónea para que en este caso vaya la tranquilidad al organismo internacional de cómo se va a hacer la transferencia incluido ese 5% de salida de capitales para que no haya ningún inconveniente que de pronto ya esté autorizado luego llegue de pronto 100 dólares menos o alguna cosa que esté todo todo reglamentado más bien Gustavo hagamos una reunión con Fabián y con el señor alcalde el día de hoy o mañana de mañana para un poco ver cómo se podría ir concretando lo que dice Santiago si justamente coincido contigo la referencia que nos dio Fabián era de que en el transcurso de hoy o mañana de la mañana se definiría con el alcalde entonces eso nos puede dar la pauta del tema de desembolso que Santiago obviamente se entiende lo que está refiriendo y podríamos dar hacer un match de la fecha del desembolso según lo que nos refiera Javier y Pedro el señor alcalde ponernos de acuerdo en ese sentido y obviamente también se entiende la otra necesidad de la carta de crédito que es una herramienta un instrumento para concretar la negociación que eso sí sería el respaldo entonces con base en lo que conversemos y definamos con alcaldía poderle dar una respuesta concreta acorde a lo que Santiago está requiriendo Luis Daya está pidiendo la palabra por mensaje en este momento muchísimas gracias presidente una pregunta para Santiago Santiago en más de dos ocasiones estoy escuchando y entiendo perfectamente las palabras y me corrige si me equivoco necesitas el desembolso económico transferido para empezar digamos la viabilización de la pista entonces esto me lleva a la pregunta a una pregunta originaria documental con el acuerdo de entendimiento que no sé si es el único documento que tú necesitas firmado que la empresa Mondo necesita firmado para la para la elaboración de la pista debe ser tiene que tener coherencia de dónde salen los fondos es decir el acuerdo de entendimiento Panam Sport Mondo y si los fondos salen de la Federación Deportiva de la Suay Federación Deportiva de la Suay o en un primer momento no importa quién firme o quién sea esa tercera parte aquí ejemplo las empresas municipales te digo esto porque si si es así como lo como lo estamos viendo de tus palabras si necesitan ustedes el recurso transferido te lo va en el último el último el que te va a transferir es la Federación y la Federación va a tener ese recurso cuando pasen pues todos los los trámites locales internos los acuerdos los convenios la efectivización de las partidas presupuestarias en las cuentas de la Federación Deportiva de la Suay y esta a su vez transferiría los fondos a la cuenta que tú digas de Mondo entonces es esta última la que tiene que firmar el acuerdo de entendimiento o puede haber un acuerdo de entendimiento antes y después se puede cambiar este documento bueno ahí nosotros hicimos una figura que habría que ver que igual sea la empresa la anterior vez cuando se compró publicidad lo que se hizo es que Señal X por ejemplo le pague a Teleamazonas por la publicidad de la disca Federación y directamente lo pagó acuérdate Gustavo lo pagó directamente Señal X le pagó a Teleamazonas algo similar podemos hacer si se compra publicidad tranquilamente puede ser que sea un actor no necesariamente Señal X este rato fue solo como un ejemplo podríamos hacer que una empresa de publicidad directamente firme y le pague a Mondo para que no haya tanta situación de burocracia hablamos del tema de todos los procesos entonces eso puede ser una alternativa Gustavo no sé si crees viable esta devaluación del alcalde De acuerdo justamente estaba estaba definido así por eso también el memorando que recomendaba Santiago estaba por suscribirse con las empresas pero lo que también refiere obviamente sería en ese sentido de nosotros como tú dices hacer el pago directamente a través de la empresa municipal de todas formas solo por está también el presidente Augusto que desde luego ha vivido la negociación yo pienso y esto es un poco más mi opinión personal yo pienso que una cosa es el memorando de entendimiento donde si es una cosa institucional entre tres partes ok pero en realidad el memorando de entendimiento ok sirve pero lo que realmente sirve luego es el proceso de pago para el proceso de pago de cualquiera de las maneras nosotros vamos a tener que tener documentación porque que puede ser dentro del memorando de entendimiento o podría ser documentación relacionada con ese memorando de entendimiento pero digamos una documentación contractual o lo que sea porque de alguna manera si de algún sitio están transfiriendo dinero sea la empresa XYZ que tal la federación quien sea nosotros tenemos que tener una documentación entre las dos partes que justifique que estamos recibiendo dinero por qué y de quién porque lógicamente internacionalmente eso tiene que ser un tema que tiene que estar legalmente documentado sí sí va a estar va a estar en convenio va a estar en convenio pero en eso no hay problema lo que no quiero un poco por ahorrar tiempo es que si hacemos un memorando de entendimiento pongamos Paname Sports la alcaldía y nosotros ok firmamos eso no hay problema pero que firmando eso no vamos a poner a producir la pista en realidad necesitamos bien recibir el dinero la carta de crédito y hacer la documentación con quien vayamos a hacerlo para tener claridad de cómo va de cómo va a acabar el tema porque si no entonces digamos que si el memorando de entendimiento tenemos ya la capacidad que es un poco lo que llevamos hablando varios meses Edwin de saber quién es el que va a pagar pues ya lo metemos en el memorando de entendimiento en las tres partes y hacemos como empezábamos la conversación esta lo metemos ya y lo dejamos acordado en el paquete de las tres patas si luego en el camino hay que cambiarlo lo cambiamos pero es raro que si ahora a día de hoy estamos de acuerdo y estamos previendo que a lo mejor el pago sea la próxima semana o la carta de crédito o lo que sea pues cambio tan esto en una semana lo ideal sería cuando ya lo tuviésemos claro firmamos todo y lo hacemos mi intención de todas formas es ayudar o sea lo hacemos como vosotros creáis pero lo que tampoco quiero y creo que al presidente Augusto tampoco le gustaría es que con el presidente Nevenili pues eso firmemos unas cosas luego a los dos días las cambiemos las volvamos a cambiar y digan pero al final está el dinero no está el dinero esto se puede realizar o no porque vamos a crear un poco de duda Santiago el tema es que nosotros le pusimos al representante del alcalde aquí en esta reunión nosotros nos comprometemos en ver como eso se 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 encamina porque al final seguimos hablando de lo mismo o sea más bien nosotros nos comprometemos nos comprometemos en ya ver cómo sale eso para que exista la tranquilidad de todas las partes igual con el señor Amir Chavos que es el representante legal de la Federación Deportiva de la SOI él ya está posicionado y más bien yo sea de la idea que más bien ya mañana con la reunión que hemos tenido ver cómo seguimos avanzando perfecto y lo que creo que ayuda siendo que Jolín la verdad que hoy hemos puesto en común muchas cosas ha estado la implicación de la alcaldía y de todos los organismos implicados sí que ayudaría si lo consideráis el que por vuestra parte no sé si usted presidente Edwin o quien ustedes consideren a mi email haya una contestación diciendo bueno hemos tenido no sé alguna contestación de algún tipo para que también el presidente Neven vea que efectivamente hemos hecho en el día de hoy un avance y que no sé algo en plan positivo de avance o si lo prefiera hacer mañana o cuando sea sí yo te puedo enviar pasado mañana máximo el correo contestado de acuerdo en realidad yo pregunto sobre los cuatro puntos entonces bueno si no si quieres lo hablamos pero una contestación en un punto está arreglado el administrador es Gustavo Enderica había ese problema entonces yo te voy a contestar más bien como ya tengo todas las respuestas solo faltaría la última respuesta concreta que sería que nos diga Fabián Ledesma la respuesta de señor Alcal ¿te parece? perfecto perfecto sí no sé si es que hay algún tema más que se quiera conversar en la reunión bueno aprovechando que está el doctor Manuel Bravo creo que todavía está presente en la reunión o no sí yo tengo un tema perdón yo tengo un tema con mi hijo en este momento de la escuela entonces por esa razón Martín si desean seguir conversando se quedaría en este caso exceso en volumen el presidente del comité olímpico ok perfecto perdón perdón sí sí un ratito un ratito nada más Edwin y Manuel yo creo que para cerrar la conversación y para que quedemos todos claros lo que Mondo necesita como Paname Sport y especialmente Mondo es que se le se le transfiera el efectivo o una carta de crédito estamos conscientes de eso yo igual que Edwin esperaría la conversación que tenga su asesor y la la conversación que tenga Edwin y la la fúpula cercana de la federación con el alcalde luego de esta reunión para ver qué posibilidades tiene la alcaldía de hacer digamos una transferencia lo más rápido posible y ver los tiempos ok ya sabiendo la postura de Mondo y de Paname Sport para asegurar digamos el pago debido a la situación de Ecuador que me imagino esa es la preocupación de Mondo y de Paname Sport de que no se vaya a caer ellos vayan a dar los recursos y luego por una parte menor esto no vaya a ser viable no no incluso para aclarar el tema presidente o sea eso es lo que nosotros tenemos clarísimo pero nosotros nos llegamos a enterar de que faltaba esos 62 mil dólares cuando en la última visita que estuvimos de Guayaquil y desde esa fecha nosotros nos comprometimos y después ya pasó todo esto de la pandemia y más bien para darle más seguridad a Santiago es que la razón que hoy nos pudo acompañar el señor alcalde porque estaba en una reunión de directorio de Farmazol pero si no de ley hubiera estado aquí para que se comprometa ya que ese dinero va a verse nosotros tenemos que hacer esa gestión y para que se queden tranquilos más bien y Edwin yo te yo te sugeriría hacer una reunión si es posible con el señor alcalde para darle la solemnidad del caso que esté Santiago y todos los actores que hemos estado aquí que se inicien los trabajos de una vez de la de la obra civil lo más rápido cuando se pueda y convocar como digo al señor alcalde con una solución ya que él nos pueda brindar para este proyecto país y darle la seguridad que necesita Mondo y Panamá Sport y ya arrancar con este proyecto eso es lo lo que ya queremos queremos todos aquí es la ambición entonces te sugeriría ya cuando ya hay una moción convocarnos a cualquier hora y en cualquier día estamos prestos para estar aquí perfecto yo hablo con el alcalde y si es que él dice a tal hora para ver si es que yo les comunico y mando una invitación igual para para seguir avanzando esta semana mismo si es posible no si si cuando quieras cuando quieras chévere chévere está bien más bien muchísimas gracias por el tiempo de mi parte agradecido que estemos que bueno que se haya podido hacer esta reunión capaz que si no había cuarentena nunca podíamos estar todos actores presentes y bueno que se dé esta oportunidad y hagamos esta misma semana si es posible bien ya habrá tiempo para ir a Cuenca a comer el cuy no no cuy es bueno el cuy es bueno el motepillo el motepillo sí motepillo sí sí le quería hacer una consulta sí sí Hugo voy a ir a las redes sociales también para crear la expectativa necesaria inclusión entre las autoridades de Cuenca y todo eso de esta reunión o sea de una manera general para que más o menos también sepan lo que se está avanzando que no se está quedando este tema ¿le parece? está bien bueno Hugo es de presa de de sí 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 a Manolita no más no se le ve en la cámara aquí está César Torres de prensa también del comité no sé si puedan este un poco compaginar para que los términos sean a Manuela está para que los términos sean comunes para que un poco compaginar los términos y los temas César está dormido ahí ve no escuchando ya mismo le toca cocinar no tenemos tenemos entrevistas con el profe Delgado a las 12 ah sí hoy día tenemos entrevistas compañeros yo personalmente personalmente me voy a disculpar porque tengo que entrar a la reunión a la reunión de mi hijo de clase entonces más bien para que sigan conversando con Hugo ahí sí perdón me despido con todos listo listo Edwin muchas gracias gracias ahí nos quedamos personalmente yo también tengo otra reunión cualquier cosa estoy a las órdenes personalmente considero que es un tema que todavía no debemos decir nada a la prensa creo que cuando tengamos las cosas concretas que se resuelva va a ser una información importante pero mientras tanto considero que debemos analizarlo pero yo en realidad no quisiera publicar nada todavía Manuelita este sí más bien cuando de pronto ya se tengan las fechas cronogramas fijos de pronto así se podría hacer como que enviar a la prensa ya algo más en concreto listo listo yo converso a cantos con Edwin para estar atento y cualquier cosa converso contigo Manuel ¿te parece? ok listo César también estamos contigo ahí César yo te voy a cualquier cosa estamos en contacto entonces para estar pendientes listo bien bueno listo bueno Santiago un abrazo un abrazo gracias a todos nos vemos a las 3 de la tarde a las 4 si Dios quiere un abrazo lo mismo con Miguelito nos vemos nos vemos hasta luego Santiago gusto de igual forma gracias presidente hasta luego gracias muchas gracias a todos nos vemos a la otra oportunidad les mando una invitación chao chao gracias Javier listo nos vemos abogado un gusto hasta luego chao chau 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 chau